Vamos a ver esta información que publica en nuestro periódico El Financiero, la manera en la que el gobernador de Morelos, Graco Ramírez y su familia gobiernan la entidad. Todo un caso único de nepotismo. Comenzamos con la siguiente información, con Elena Cepeda, la esposa de Graco, es la presidenta del DIF estatal, mientras que Rodrigo Galloso, su hijo, es el actual presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en esa entidad. Además, su nuera, Mónica Reyes, la pareja sentimental de Pablo Ernesto Ramírez, hijo del primer matrimonio de Graco, es secretaria de Turismo. Por este cargo gana 70 mil pesos mensuales. Ahí no se quedan los lazos. También, por ejemplo, Olga Durón Viveros, quien es ex esposa del gobernador, ahora es coordinadora general del Instituto Morelense de Radio y Televisión, por lo que gana un salario mensual de 64 mil 375 pesos. Otro familiar del gobernador que también está en su gabinete, es el que le voy a mostrar a continuación. Se trata de Rafael Bolívar Garrido, quien es su hermano y desempeña el cargo de subsecretario de Desarrollo Urbano. ¿Cuánto gana por este cargo? 59 mil 327 pesos mensuales. Hay que recordar también que desde que asumió la gubernatura de Morelos a finales de 2012, Graco Ramírez no ha licitado públicamente ni una sola obra. Durante todo este tiempo, todas las obras han sido asignadas de forma directa a empresarios cercanos a él. Es decir, el viejo modo de realizar o cometer actos de corrupción dentro del Estado de Morelos. Ahí está parte del mapa, toda la información usted la puede ampliar y encontrar en nuestras páginas de El Financiero Bloomberg. Nos vemos ahora con...